hola a todos en este tiempo con estas temperaturas tanto calor acordaros montamos en el coche lo primero que tenemos hacer es cerrar la puerta botón de cierre centralizado y que se me caen metemos las llaves perfecto y como hace tanto calor el coche está una temperatura grande lo que hacemos es bajar las dos ventanillas a tope para que esto se aire bien pues esto puede generar un claro peligro quiero que os deis cuenta lo primero que he hecho cuando montado en el coche he dejado aquí mi mochila mi bolso mi maletín mi riñonera lo que sea bien pues esto puede conllevar este peligro bien pues ya habéis visto al tener la ventana completamente bajada cualquier persona podrá meter el brazo entero cualquier cosa y salir corriendo puede pasar que lo hagan nada más montar en el vehículo estando estacionado en un parking o en cualquier sitio o puede pasar que lo hagan en marcha que es lo más habitual en un semáforo estás parado en un semáforo viene el choro coge y a correr qué pasa con esto que seguirle es casi imposible porque porque estás en medio de la fluidez del tráfico el vehículo está en medio de la carretera las ventanillas bajadas el motor arrancado y para perseguirle es dificilísimo tendrías que subir la ventanilla a parar el coche y salir corriendo tras de él con lo que te llevaría mucha ventaja y si se te ocurre salir acuérdate de retirar la llave del vehículo porque también hay otra estrategia que te distraen con cualquier con cualquier excusa tienes que la rueda de atrás pinchada tiene tal o con el mismo robo de este sales corriendo tras de él y deja las reales puestas se sale esa bien si tiene la rueda pinchada y deje como es un momentito dejar ya las puestas que pasa en ese segundo que tú has ido a la parte trasera del coche se monta alguien y sale corriendo con el coche así que las ventanillas si circulas con ellas bajadas lo mínimo lo mínimo para que no se puede introducir el brazo o al menos no podamos tampoco sacarlo lo ideal es como ya vimos otro vídeo y con ellas en su vida sobre todo en el momento de la renta espero que os haya gustado este vídeo y como siempre soy jose de pedro y me decido desde el búnker